Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. El portal de noticias de TSN se renovó para brindarte la información que vos necesitas y para comunicarte al instante todo lo que sucede en la ciudad, la zona y el país. Concepciones para todos los gustos. Además te invitamos a participar de manera permanente a través de las redes sociales y aportando tu propia información vía WhatsApp. Porque en TSN vos también sos parte de las noticias. Te invitamos a recorrer nuestro nuevo sitio web www.tsnncochea.com.ar Sí, buenas noches. Quería agradecer al personal de la Usina Popular Cooperativa que después de casi cumplir dos años, tengo por fin la columna de la luz en 45 y 68. Así que agradezco a quien corresponda porque han trabajado muy bien y bueno, nuevamente tenemos un barrio bien iluminado y más seguro. Muchas gracias. Hola, habla Horacio de la 32. En el diario de papel de Necochea hoy domingo, ve un título de que el municipio busca acelerar el plan estratégico Necochea 2030. Me parece perfecto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se ocupan un poco de solucionar los problemas de cada día y no de lo que va a pasar dentro de 12 años? Por ejemplo, primero, hay que hacer un barrio integral de la ciudad. Hay muchos pozos en la calzada que generan un peligro latente, realmente tristísimo. Hay que hacer un apodo importante para que las luminarias no sean tapadas por ramas y hojas. Hay que tratar de hacer una señalización de las calles de Necochea, indicando calle, número y sentido de circulación, que serviría para los necocheenses y turistas que los visitan. Por último, limpiar las calles que presentan mucha suciedad y mugre como un estado de abandono. Muchas gracias, TSL. Lo que ve un turista. Hace varios años que yo vengo a Necochea y no lo puedo creer. El pavimento de la avenida 59 tiene sectores en muy mal estado. Señor intendente de Necochea, ¿de qué se ocupa usted? De ser reelecto, debería tapar los sectores averiados al día siguiente de haber asumido y no esperar nada más. Con 6 metros cúbicos de macadam solucionaría el problema. Le habla el ingeniero Roberto Arano de Cuenca. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, TSL. Es para agradecer. Bueno, quiero agradecer, y la verdad que todavía estoy emocionada por un gesto que tuvo hoy un colectivero, de la línea azul de la playa. Es Diego, chofer del número 36. Bueno, este joven, tan educado, tan exquisito, se pasó de largo y no me vio, pero me alcanzó a ver y retrocedió con el colectivo para que yo supiera porque era una mañana fría, fea. Así que bueno, agradecerles poco es para destacar los jóvenes, la educación, y la verdad que en la línea de la playa hay jóvenes muy educados. Pero a Diego le quiero mandar un beso, porque soy una persona mayor y ese respeto con los mayores es digno de destacar. Farmacias de turno en Necoche y Quequén, hasta mañana martes a las 9 de la mañana, de acuerdo a lo informado por el Colegio Departamental de Farmacéuticos. Avenida 98 y 79, teléfono 43-4443. 62 y 57, teléfono 42-3777. Calle 81 y 4, teléfono 42-6572. En Quequén, 578-1765, teléfono 45-2412. Empresa de Pierro Picardi, Sepelios y Cremaciones. Fundada en 1919. Cuatro generaciones, al servicio de Necochea. Atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía, OSDE, Por Más Salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56-2939, teléfono 42-4868. Salas velatorias, 69-2521. Falleció a los 74 años en nuestra ciudad, Elsa Beatriz Vivas. Sus restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio de Quequén. Casa de duelo, 522-1165, Quequén. A los 69 años en nuestra ciudad falleció, Eduardo Marcelo Fernández. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal. Casa de duelo, 38-3236. A los 94 años en nuestra ciudad falleció, Juana Manía Echavarría, Landazo, viuda de Mendiola. Sus restos fueron trasladados al crematorio privado de Minamar. Casa de duelo, 66-3234. El futuro está lleno de cosas que vamos a querer ver. Un deseo hecho realidad. La noticia del primer humano teletransportado del mundo. Algo que nos haga felices. ...quetería, lo tienes que tener para jugar con tus amigos. Ringo, ¿en qué estás pensando? En un ID. Señores, ha sido un placer... Algo que esperamos hace mucho. O quizás, que nos haga soñar un poco. No sabemos lo que va a pasar. Pero de lo que sí estamos seguros, es que lo que está por venir, lo queremos ver juntos. Televisión. Todas las maneras de amar la tele. Y estos son los resultados de las diferentes quiñelas correspondientes hasta el lunes 21 de mayo de 2018. El primero de la mañana en la ciudad, el 6.721. En los sueños, el 21, la mujer. El primero de la mañana, Buenos Aires. 4.935, el 35, sí, el pajarito. Matutina de la ciudad, 5.626. En los sueños, la misa. Matutina, Buenos Aires. 7.450. En los sueños, el 50, el pan. Acto oficial. Será para recordar y homenajear los 208 años de la Revolución de Mayo de 1810 y la creación del primer gobierno patrio. El especial encuentro conmemorativo se realizará el mismo viernes 25 de mayo a partir de las 11 frente a la Municipalidad de Necochea, en un sector de la Plaza Dardo Rocha. El encuentro será encabezado por el Intendente Municipal Facundo López. Centro Asturiano. La institución cumple 55 años. El próximo sábado a partir de las 18.30, en su sede social de calle 63-2007-33, habrá un homenaje a socios fundadores. El viernes 8 de junio, desde las 10, se colocará una placa en la Escuela Modelo Argentina, donde funcionó el centro desde su fundación en 1963. El domingo 8 de junio, se ofrecerá la tradicional fabada a las 13 en su sede social. 50 años. Según los que cumplirá la Escuela Primaria Número 29, Antártida Argentina. El acto protocolar será el próximo viernes 25 de mayo, a partir de las 15.30, en su sede del balneario Los Ángeles, donde habrá palabras alusivas. La invitación a toda la comunidad educativa necochense partió de la directora del establecimiento, Stella Maris Hernández. El Consorcio de Gestión de Puerto Quequén informó que tres embarcaciones se encontraban esta mañana en el interior de la estación marítima local. Se trataba de los siguientes buques. En el sitio número 1, el buque mercante Ikan Pulas, cargando 43.750 toneladas de pellets de girasol con destino final India. En el giro número 3, el buque mercante Fu Ron Feng, cargando en su interior 19.029 toneladas de soja con destino a China. Y en el sitio número 4, el buque mercante Nordic Seúl, cargando en sus bodegas un total de 21.000 toneladas de trigo rumbo a Brasil. Entrada había tres embarcaciones y ocho las anunciadas para los próximos días por diferentes cargas. Siempre de acuerdo a lo informado oficialmente por el Consorcio Portuario, en lo que va de mayo, se han movilizado a través de Puerto Quequén un total de 285.474 toneladas. Y en lo que respecta a la marcha de 2018, 2.289.151 toneladas. Segunda parte de los resultados de las Quiñelas, y hoy no tenemos la Quiñela Uruguaya, pero sí tenemos la Vespertina de la ciudad. Y en el primer lugar está el 6.421, en los sueños. El 21, otra vez se repite, la mujer. Vespertina, Buenos Aires, 1.701. El 1, el agua. Curso de soldadura. Será gratuito y los interesados de 18 años de edad pueden requerir mayores informes en el teléfono 43-94 de la Subsecretaría Municipal de la Producción. Lo dictará la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, en el Centro de Formación Profesional 402, ubicado en Avenida Cardiel y Calle 46. Sillón de Parto. Será entregado mañana, martes, 22 de mayo, a partir de las 11, en el sector de maternidad del Hospital Municipal de nuestra ciudad, a instancias del Club de Leones. La institución agradeció a toda la comunidad el apoyo recibido para lograr tan importante objetivo. Asamblea. La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de Jardín Municipal, Casilda Moreno Ortiz de la Salle, convocó a Asamblea General Ordinaria. Tendrá lugar en su sede de calle 64-2688 el próximo 28 de mayo, a partir de las 16.15. Efectuó la convocatoria pertinente su directora, Silvia Capalbo. Cotizaciones del dólar y el euro. El dólar para la compra, 23 pesos con 93 centavos. Para la venta, 24 pesos con 93 centavos. El euro para la compra, 29 pesos. Y para la venta, 30 pesos con 70 centavos. Movimientos en el mercado bursátil. Merval, 31.632 puntos, una baja del 0.74%. Boespa, 81.815 puntos, una baja del 1.52%. Riesgo país, 461 puntos, una suba del 1.77%. Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!